8 de la mañana con 33 minutos, gracias por acompañarnos y algunos nos parecemos definitivamente a alguien de nuestra familia. Tenemos información que dar porque estamos ya a pocos días de las clases. Y quienes han decidido realizar protestas y han indicado que por lo menos saldrán hoy a las calles son los maestros. Claudio, por favor, adelante, te escuchamos. Gracias Héctor, hay polémica por la currícula que se va a aplicar esta nueva, la cual tiene nuevos contenidos también. En este momento estamos en la Casa Social del Maestro junto a José Luis Álvarez, el ejecutivo de los maestros urbanos de la ciudad de La Paz. Buenos días, ¿cuál es la disposición que tienen? Tenemos entendido que va a haber una marcha hoy a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana nos concentramos acá en la Casa Social del Maestro, esta vez ratificando nuestro rechazo y cuestionamiento a esa forma improvisada e irresponsable de parte del Ministerio de Educación de modificar la malla curricular que va a traer como consecuencia fundamentalmente la caída vertical de la calidad educativa. Porque se pretende incorporar nuevas asignaturas sin que tenga la carga horaria necesaria, pero además sin que los maestros de especialidad dicten estas asignaturas. Es decir, va a haber improvisación y también van a obligar a reducir las cargas horarias destinadas a las materias instrumentales. Por esa situación, a partir de las 9 de la mañana nos concentramos aquí en la Casa Social del Maestro y nos vamos a movilizar por las céntricas arterias de la ciudad de La Paz. ¿Cuánto tiempo les han dado a ustedes para capacitarse para dar esas nuevas materias? También tenemos entendido de que en algunos colegios, por ejemplo, la materia de robótica ya se estaba implementando hace algunos años. Primero se están incorporando como asignaturas nuevas, inglés, lengua originaria, computación, artes plásticas. Para que un maestro se forme y esté capacitado para dar inglés o lengua originaria, se estudia 5 años en la normal. Y es totalmente absurdo la forma como engaña el señor Ministro de Educación, Pari, cuando indica que en dos días, pasando clases de cuatro horas cada día, y a un maestro que no sabe inglés, que no sabe aymara en cuanto a escritura, tampoco sabe computación y artes plásticas, ha de aprender, reitero, en dos días. Eso es hacerse la burla primero de los padres de familia y afectar seriamente a la formación de los estudiantes. Y la robótica es una especialidad que se dicta en técnica vocacional y que también para ello es necesaria especialización. Pero es una política orientada a la privatización porque los insumos, las herramientas, los materiales, en la medida en que se va avanzando de cursos, requiere todo ese material y quienes van a pagar son los padres de familia. Héctor, si es que hay alguna pregunta de este estudio en este momento, también los escuchamos. Muy bien, gracias Claudio por la información. Estamos a pocos días de iniciar las clases y los maestros rechazan esta nueva malla curricular. No están de acuerdo y anuncian protestas.